¡Mano y a las mujeres solteras! Solteras, solteras, solteras Gloria a los caballeros solteros Y con esto nos vamos a decir Ayer fui con mi vecina muy tempranito Pero me decía provocativo Esos pareditos no se encontrar Ustedes no se imaginan lo que me dijo la condena Que ya muy pronto se aliviaría Para que un maldito yo le gustaba Que el cuantrico ya tenía Pero que el quinto ya se acercaba Yo le dije si me quería Fue compadrito que me buscara Que con gusto aceptaría Su chiquito le bautiza Pero cuando se llegó el día Su maridito no se encontraba La le bautiza el chiquito a mi vecina La de frente Le bautiza el chiquito a mi vecina Inocente Lo bautiza el chiquito Mi tomando pa' la fiesta Y nos vamos a la labor de Sanagosa Nos pasamos a retirar gracias Por la poder invitación de acones y teclados A ver con que la mano se arriba Arriba, 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 arriba Mano menos arriba Mano menos arriba A ver con que la mano De la mano sanó esta tarde noche Porque no se bañó mi gente Mano menos arriba Mano menos arriba Arriba las mujeres Arriba las mujeres Para un rito en la labor de Sanagosa Felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!